Guantánamo se levanta, así lo informó en la sesión de trabajo el presidente del Consejo de Defensa en la Oriental Provincia, Joel Pérez García. En el caso de San Antonio, se ha trabajado en la limpieza, se ha trabajado en la organización del poblado, se sigue distribuyendo canasta básica en San Antonio, se trabajó en la rehabilitación de agua, sistemas de agua, sistemas de agua, le explicaba ayer, se puso en bombeo un sistema y también se pusieron los tanques de agua segura. Anoche se llevó con electricidad al municipio de San Antonio, tenía electricidad noche a las 10 de la noche cuando estuvimos allá, por hombro, cargándolo, ahí se pasó los alimentos a ese pobladito de Macambo y ahí se estaba distribuyendo hoy alimentos en Macambo. No pudimos avanzar más en el tema vial hacia Emilia, no se pudo avanzar. Ya la buena noticia es que Emilia tiene paso por Baracoa, es decir, ya hay conexión de Emilia por Baracoa, lo que estaba fracturado en la chivera hoy, los compañeros del trasvase, entraron ya a la fuerza del trasvase, entró por Baracoa, entró por Cajobago, que nos permite evacuar casos hacia Baracoa y también nos permite utilizar esa vía para trasladar alimentos a Emilia en mayor volumen. En el caso de Maicí, es que continúa Maicí su proceso de rehabilitación, de trabajo, de recuperación, igual que Baracoa. En otro momento, el dirigente explicó que en las últimas horas se realizaron más de seis vuelos con apoyo de la Fuerza Aérea Revolucionaria, que transportaron más de 15 toneladas de alimentos desde la ciudad de Guantánamo hasta Imias. La sesión también conoció de la llegada al país de donativos procedentes del exterior. Están lámparas recargables portátiles, 16.560 lámparas recargables portátiles. Estamos hablando de colchonetas personales, casi 10.000 colchonetas personales que se van a entregar, 225 casas de campaña de otro tipo y frazadas. En la proyección de país, estrategias inmediatas organizadas en operaciones multisectoriales para acelerar la recuperación. Hay un nivel de recursos, lo digo rápido, lámparas solares, módulos de higiene, motosierras, 11 motosierras, que todo eso es útil para el periodo de recuperación. Estamos definiendo bien los montos, dónde está ubicado, para también proponerlo y moverlo hacia Guantánamo. Se está descargando en San Antonio, ya un nivel de tubería también de 160, 110, 90, 16, 20 y 75. O sea, con tubería tenemos suficiente para restablecer y cambiar, lo que acordamos es cambiar toda la tubería que tengamos de hierro fundido, abeto y cemento, por PAD, para que nos queden nuevos los acueductos. Ya han llegado un grupo de recursos también, que ellos los tienen claros, han llegado a Texas, han llegado a PULI, han llegado cemento y lo estamos siguiendo minuto a minuto. El Ministerio de Energía y Minas enfrenta la emergencia con un enfoque integral. Los grupos de electrógeno de emergencia, en IMEA hay 28 grupos que están disponibles, dos de ellos son de salud pública, tienen combustible, tienen cobertura de combustible. En San Antonio del Sur hay 21, dos de ellos son de salud pública, tienen combustible también. Maicí, después que coja Baracoa, después que tenga Baracoa, porque Maicí coge de Baracoa la línea eléctrica, y entonces inmediatamente viene detrás que estamos estimando que sea el domingo, también pudiera haber algún adelanto. Y ahí en Maicí voy a revisar todos los transformadores. El Ministro Vicente de la OLEVI abordó además el comportamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Todas las unidades están en línea, todas las unidades termoeléctricas en línea, bueno, las que están en mantenimiento, que estaban a 2 y 3 y 5, todas las demás están en línea. Quintera se hizo la operación y salió bien de subir la carga y ya Quintera, antes de entrar, ya estaba por arriba, ligeramente por arriba de 200 megawatt. Se habían pronosticado unos 900 y tanto megawatt sin el crecimiento de Quintera, que estaba en 120, ahora está en 200 y algo, son unos 100 megawatt más, así que la afectación, la demanda debe bajar y la demanda sigue 400 megawatt por abajo. Estamos en 3.400 y estamos estimando 3.000. Que la recuperación esté cada vez más cerca de la población afectada es la prioridad del país. Este es un reporte de un equipo de Estudios Revolución y Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.